¿Qué es la Alianza de Paterna de Rivera? ¿Qué es la Alianza de Paterna de Rivera? ¿Qué es la Alianza de Rivera? ¿Qué es la Alianza de Paterna? ¿Qué es la Alianza de Rivera? ¿Qué es la Alianza de Rivera? ¿Tú guardas recuerdos de él? Yo guardo leves recuerdos. Es verdad que cuando él falleció yo tenía siete años y me faltaban tres meses para los ocho. Pero hay algunas lagunas ahí que veo yo que recuerdo de vez en cuando en el bar que me daba azúcar melodaní que siempre llevaba en las samarretillas que llevaba de lana o de tela. Y recuerdo esas cositas ahí, pero no, tampoco tengo grandes recuerdos de eso.